iniciando nuestra programación un saludo un saludo a todos ustedes gracias por estar con nosotros los que nos están acompañando vía live stream bienvenidos conferencia gracias por apoyar este su programa vamos a bloquear aquí para que todos puedan contribuir en silencio y disfrutar el tema de esta ocasión muy bien es una bendición estar transmitiendo en esta hora ya para algunos es sábado otros apenas están entrando en ello pero aquí estamos para poder reflexionar en las bendiciones de nuestro dios durante toda una semana que nos ha regalado personalmente estoy extremadamente agradecido bendecido y exaltando agradeciendo a nuestro dios por su misericordia y por su bondad quiero leerles lo siguiente en el libro de mateo en el libro de mateo capítulo capítulo 6 mateo capítulo 6 la oración en mateo capítulo 6 la del padre nuestro termina de una manera interesante y muy poderosa ninguna oración jamás ha terminado con tanto poder con tanta exaltación con tanta bendición como lo es mateo capítulo 6 versículos versículo vamos a ver aquí versículo 13 y dice así y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal porque tuyo oigan bien esto porque tuyo miren la razón por qué dios nos debe guardar del mal porque tuyo es el reino que más y el poder que más y la gloria por cuánto tiempo por todos los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos amén wow qué promesa qué manera de terminar una oración así que hermanos no hay razón por qué caer en tentación no hay razón por qué ceder al mal una vez nuestra conciencia esté liberada de 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 estar esclavos al pecado a la debilidad humana a nuestras ideas y pensamientos a nuestros propios hábitos una vez uno se libere de ello una vez uno esté consciente de cuán débil uno es y se aferre al padre nuestro se aferra a santificado sea tu nombre se agarra de ese dios hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra a ese dios que perdona a ese dios que nos da el pan cotidiano todos los días a ese dios que tiene el poder la gloria a la honra por los siglos de 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 los siglos hasta los siglos qué excusa tenemos nosotros para tener una vida espiritual mediocre exactamente ninguna ninguna así que con esto en mente vamos a rodearnos vamos a agradecerle a nuestro dios por acompañarnos en esta hora oremos querido padre te bendecimos te exaltamos aquí de rodillas señor gracias por todas tus bendiciones el aire la capacidad de pensar la familia los alimentos los problemas las circunstancias difíciles las alegrías los momentos dulces ricos hermosos que hemos vivido señor queremos decirte gracias 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 también venimos a estar conscientes querido dios en el nombre de jesucristo de que nuestra debilidad es grande nuestra situación pecadora es inmensa pero tú tienes el poder de librarnos de toda tentación guardarnos de todo mal por una simple y poderosa verdad porque tuyo es el reino tuyo es el poder la honra y la gloria ahora y por todos los siglos de los siglos amén señor gracias por esa promesa esa seguranza señor que nos das individualmente que podamos creer en la oración del padre nuestro porque allí hay poder para el débil hay poder para el pecador hay liberación para el que está cautivo en en hábitos en vicios en circunstancias humanamente imposibles de superar a ese dios nos sometemos y bendecimos a todos los que están escuchando este programa el programa de meditación de reflexión de la verdad profética en el nombre precioso de nuestro señor y salvador jesucristo amén amén bien un saludo a todos los que nos están escuchando o nos escuchen las grabaciones de esta programación la verdad profética nuestro ministerio que transmite temas de meditaciones bíblicas todos los viernes a esta hora también temas de profecía todos los sábados a las 3 pm hora de tejas y también todos los días tenemos programa de oración una hora de oración buenas reflexiones a las que les invitamos a que participen pasen la voz y puedan disfrutar de exposiciones comentarios sobre hermosos libros de educación espiritual todos los días a las 9 de la mañana en esta misma conferencia y todos los domingos como ya saben tenemos un programa de salud así que usted puede participar puede aprender puede comentar temas de salud prácticos que usted puede venir y escuchar todos los domingos a las 7 pm hora de tejas y por qué no recomendarles y comentarles que tenemos nuestro programa de radio radio así que apunte ahí agárrese un lapicero una pluma algo con que escribir su tableta su teléfono apunte de manera simple de manera bien simple usted puede escuchar nuestra radio vía en línea y es así radio simplemente escribe radio lvp la l de la verdad de la v de verdad y la p de profética la verdad profética usted puede escuchar la radio 24 horas cuántas horas 24 horas cuántas horas 24 horas cuántos días 7 días a la semana en el momento no podemos transmitir de del estudio porque no estamos allí en el momento pero siempre que podemos transmitimos en vivo estos programas en la radio pero de otra manera usted puede usted puede escuchar la radio 24 horas 7 días a la semana pase la voz es todo lo que le pedimos si quiere apoyarnos económicamente o con oraciones o simplemente pasando la voz eso es todo lo que le agradecemos porque creemos en sembrar semillas semillas de esperanza semillas de gozo de alegría de verdad de conocimiento de la palabra de nuestro dios y como muchos muchos se nos han comentado y nos han testificado hemos sido de bendición y eso nos inspira a seguir adelante así que gracias por estar con nosotros estamos dando inicio a nuestro tema de hoy aquellos que están en live stream en la plataforma de conferencia gracias por aceptar la invitación y estar aquí en nuestro programa de meditación la palabra de dios el tema que hoy quiero compartirles se titula la cura mental como se titula la cura mental y va a ser tomado de un libro extraordinario que se los recomiendo es uno de mis libros favoritos no es el primero pero es uno de los que leo muy muy seguido se titula el ministerio de curación mucha gente tiene la teoría para curar mucha gente tiene el conocimiento para curar mucha gente tiene las palabras pero no tienen el proceso la plataforma o la capacidad de ejercerlo así que hoy vamos a analizarlo desde un punto espiritual y vamos a ver que hay grandes grandes enseñanzas qué tan importante es la mente desde el punto bíblico quiero compartirles este versículo los que están conmigo gracias por estar tomando notas recuerden miguel martín y la verdad profética y todos nuestros oradores de nuestros programas nosotros creemos no en que ustedes solamente nos sigan o nos escuchen nosotros no creemos en tener borreguitos y corderitos o seguidores o como le llaman por ahí fans no es esa gente termina mal a nosotros nos gusta gente que quiera educarse gente que quiera crecer gente que se da cuenta de su situación porque de otra manera este lugar no es para usted yo lo he dicho una y otra vez y nunca me voy a cansar nosotros no entretenemos a la gente hay un sinnúmero de programas que existen aún cristianos sólo para entretener nosotros no nosotros educamos y en la educación hay estudio hay investigación hay profundización y ese es nuestro lema no nuestro lema es educar nuestro lema es aprender nuestro lema es desaprender nuestro lema involucra tómese una pluma tómese un papel apunte porque ya tiene añales tengo 37 años y ya tiene añales que yo dije no más no 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 la gente no puede sólo estar siguiéndolo a uno la gente tiene que aprender y una de las maneras de aprender no solamente es escuchando una de las maneras de aprender involucra involucra tomar notas el otro día platicaba con alguien y me decía miguel y tú cómo estudias cómo analizas antiguamente estoy hablando de 10 15 años yo me tragaba los libros leía la biblia pero como tomar agua y no más uno madura crece y hoy me doy cuenta que da igual si leo un libro no lo leo si no lo practico entonces una de mis reglas uno de mis principios es leer lo que sea puede hacer una palabra puede ser una frase puede ser un un párrafo puede ser un capítulo puede ser todo el libro pero si no lo practicas si no agarras algo de ello y lo practicas de nada sirvió hacerlo y esto involucra el tema de hoy abran sus biblias entonces conmigo el libro de efesios 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 porque hoy día vamos a hablar de la gente que está enferma gente que está enferma físicamente gente que está enferma emocionalmente gente que está enferma mentalmente que es el problema más grande que existe gente que está muy enferma de una u otra manera pero no se da cuenta no se da cuenta entonces queremos en el programa de hoy hacer cada uno de ustedes conscientes de este problema de otra manera usted podrá tomar oiga bien el otro día alguien estaba recomendando tómese 50 cápsulas tómese 60 cápsulas y cierto hay un efecto usted se puede tomar 50 60 100 cápsulas de x cosa o tomarse 3 15 cucharadas de x polvo etcétera si va a tener un efecto pero la pregunta es va a tener el efecto correcto o un efecto incorrecto y si usted nota mucha gente toma cápsulas tómates traga hierbas no dije que comen tragan hierbas pero están enfermos están todos pálidos tienen una conciencia siempre de remordimiento siempre se están recordando el pasado están cojeando de algún punto emocional de algún punto psicológico y todo lo demás no funciona yo conozco alguien que tiene años décadas buscando superar el el flujo o los ácidos del estómago o las úlceras ojo úlceras gastritis y cosas involucradas con ello doctores naturistas etcétera y no es esta persona vegetariana sino es una persona vegana pero nunca nunca sana nunca sana porque porque el problema no está en lo que come come bien el problema no está en el estómago el problema está en la mente está con el genio está con ese mal hábito de enojarse por todo aún por la gente que no hace caso y siempre van a encontrar esta persona quejándose de lo mismo será usted esa persona mira lo que dice la palabra poderosos textos efesios capítulo 4 dice lo siguiente versículo 17 esto pues digo y requiero pido suplico en el señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido cuando hablamos del sentido estamos hablando de la mente del cerebro de la conciencia del subconsciente de la psicología de lo psíquico de 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 lo espiritual de lo más íntimo en cada ser humano y dice aquí efesios 4 17 dice les pido en el señor que ya no anden como los demás con este tipo de vanidad en su sentido note en el área que el apóstol pablo está atacando aquí está atacando la parte del sentido de la mente del psíquico de la manera de pensar y le llama a esa manera de pensar de actuar y de obrar y de hablar le llama en la vanidad de su sentido ahora será que estoy malinterpretando el versículo será que la palabra sentido aquí tiene que ver con la mente con el psíquico con la psicología con los pensamientos con las ideas con el conocimiento con el entendimiento todo relacionado a la mente consejo número uno dejen de caminar de vivir como esa gente wow ok y qué quiere decir eso versículo 18 versículo 18 está tomando notas tome notas agárrese una libreta y póngale temas de la verdad profética tengo un amigo allá en filadelfia ese hombre cada vez que lo veo me 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 inspira me motiva la última vez que le vi tenía un cuadernote grandote y cada tema lo tiene apuntado cada tema si es mi hija la que predica que todavía no predica es una moraleja lo tiene apuntado el muchacho lo único que hay que revisar es cuánto practica de lo que apunta pero pero de que lo apunta lo felicito entonces tome notas tome notas yo tengo mis notas desde el año mil novecientos noventa desde mil novecientos noventa tengo mis notas entonces dice el verso 18 esta gente dice teniendo el entendimiento ojo en el versículo 17 dice no sigan más la vanidad de su sentido en el verso 18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos 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 repitan conmigo ajenos de la vida de Dios wow querido pueblo amigos usted que entró a esta conferencia usted que aceptó la invitación de escucharnos hoy el problema con las religiones el problema con los individuos el problema de los hogares el problema de nuestra sociedad está con su sentido está con el entendimiento y el tipo la modalidad el modelo el ejemplo el comportamiento que tiene el ser humano es vanidoso y está centrado en su sentido y en su entendimiento algunos dicen que el hermano Miguel es demasiado cruel cuando habla y bien dicen soy demasiado cruel y orgulloso de ello porque porque cuando yo analizo la historia de Jesús en la biblia por ejemplo en el libro de san juan 14 él dice si me amáis simplemente dice guardad mis mandamientos entonces usted no puede decir que lo ama y estar medio guardando sus mandamientos o pensando como guardar sus mandamientos y sus mandamientos no es otra cosa que seguir sus consejos él también en el libro de Mateo capítulo 7 dice no juzguéis para que no seáis juzgados simple no juzguen y no van a ser juzgados pero en el mismo capítulo de Mateo 7 el mismo Jesús dijo dijo así dijo el mal árbol no puede dar buen fruto el sarmiento dice no puede dar uvas y el buen árbol no puede es imposible que dé mal fruto estos son los consejos de él estos están claros en el capítulo 6 versículo 10 11 12 usted va a encontrar dice padre perdónanos como nosotros perdonamos dice él y más adelante dice el que no perdona Dios no le va a perdonar simple eso suena bonito hasta ahí todo está bien pero cuando usted lee el Jesús que habló en Mateo 23 y dijo oh hipócritas serpientes malos engañadores refiriéndose a la gente que decía una cosa y hacía otra refiriéndose a los que conocían las cosas pero no las practicaban él no la pensó dos tres veces él dijo ese tipo de gente es gente hipócrita usted no me puede decir que dice que ama a la esposa y por el otro lado está amando a la amiga en facebook eso se llama hipocresía querido hermano o hermana usted no me puede decir que usted ama al señor y está quebrantando el santo sábado o está quebrantando el mensaje pro salud o está quebrantando el conocimiento que usted tiene y sabe que no debe de desobedecer todo lo que no obedecemos se llama hipocresía porque nosotros ya lo sabemos entonces depende como usted quiere ver a las personas pero en el caso de Jesús Jesús cada vez que dijo algo lo dijo bien y lo dijo bien claro por ejemplo cuando estaba en la cruz dijo señor perdónalos perdónalos porque no saben lo que hacen pero hubieron otras ocasiones donde agarró la vara y limpió el templo hubieron ocasiones donde él fue demasiado cruel les doy un ejemplo estaba y eso lo leí esta semana ya lo sabía pero me impactó y recuerden estamos hablando de la importancia de cómo pensamos en efesios no hemos terminado en efesios encontramos que él estaba condenando Pablo estaba condenando la manera en que estos cristianos estaban pensando y miren lo que leí esta semana en el libro de Mateo 8 versículos 21 y 22 este es Jesús y yo digo que cruel fue demasiado y otro de sus discípulos le dijo señor dame permiso para que vaya primero y entierre a mi padre su padre acababa de morir ay miren lo que dijo Jesús interesante seguro que usted no lo haría y Jesús le dijo mira muchacho tú sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos acaso eso no es cruel pero al final del día hermano el muerto ya nada sabe llore cuando está vivo dele todo cuando está vivo muerto que va a ser llorar llevarle flores ay como lo extraño y yo he perdido tíos padre he perdido familia y dicen que soy demasiado cruel pero es que para que voy a estar lamentando día y noche si cuando estaban vivos no les di atención no les di dinero no les di amor no les di tiempo llorar de muertos locura hay otra palabra para decir que soy demasiado cruel pero Jesús le dijo sabes que mira mejor tú sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos y la única manera de entender podría decir la psicología o la espiritualidad o el poder del mensaje que Cristo daba en cada una de estas palabras querida familia amigos va a tener que ver mucho con nuestra manera de razonar y de analizar entonces les decía todo esto porque el otro día hablaba con alguien y lo que la persona quería le digo ¿qué quiere? ¿quiere la verdad o quiere palmaditas? porque si quiere palmaditas yo le digo todo está bien tranquilo yo lo quiero mucho mire pero hay gente que hay que sacudirlas y decir no, no, no todo no está bien le voy a decir la verdad o sea que el problema no es su esposa es usted y lo peor es que ni siquiera es usted es su mente y lo peor es que ni siquiera es su mente es lo que usted cree y lo peor es que ni siquiera es lo que usted cree es lo que usted ve oye y podemos seguir que vamos a terminar con la intimidad del alma del individuo espero que no estén asustaditos espero que no estemos asustaditos entonces hay que decir algunas cosas como son queridos hermanos y amigos tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida nuestro comportamiento y para lograr eso podemos orar podemos leer pero al final todo tiene que ver como nosotros interpretamos como nosotros entendemos las cosas y todo se filtra a través de la mente ok regresando a Efesios capítulo 4 capítulo 4 versículo 18 dice esta gente dice tiene el entendimiento como lo tiene bien o mal mal dice lo tiene entenebrecido ojo ajenos independientes separados lejos de la vida de Dios wow aquellos que están con nosotros en live stream que nos ven nos escuchan en youtube usted que está escuchando esta programación ya grabada el mensaje también es para usted como piensa querido hermano como piensa algunos no van a creer pero los que lo van a creer creanlo muchos de nosotros estamos obesos por nuestra manera de pensar no por nuestra manera de comer muchos de nosotros tenemos cánceres no por lo que hemos hecho sino por como pensamos de lo que hemos hecho sabían ustedes que la preocupación es una de las raíces para los modernos cánceres del día sabían ustedes que el estrés es una de las raíces para los cánceres actuales y pongan la lista las carnes y todo lo demás pero hoy quiero enfatizar la parte mental psicológica dice que esta manera de pensar el sentido el entendimiento contrario al de dios contrario al espiritual contrario al de la salud nos tiene entenebrecidos alejados ajenos indiferentes separados de la vida de quien de dios lo estoy leyendo en la biblia yo no me lo estoy inventando está en la biblia efesios 4 versos 17 y 18 y esta manera de pensar ojo haga una prueba pregunte si todos los vegetarianos están con buena salud con buen humor con felicidad con prosperidad algunos de los últimos temas he oído el versículo de tercera juan versículo 2 una y otra vez una y otra vez bendito dios por eso pero porque lo recalcamos tanto porque no captamos el versículo dice el versículo dice dice quiero que prosperes en tu alma que prosperes en salud pero también dice quiero que prosperes en todas las cosas y queridos amigos hermanos muchos estamos alejados de la vida de dios no porque no sepamos la biblia no porque no vayamos a una iglesia no porque no tengamos un mensaje no porque no comamos hierbas sino porque nuestra manera de pensar está mal nuestra manera de pensar está mal sabían ustedes que está comprobado esta es una de tantas que su manera de pensar afecta su digestión y su digestión afecta el olor de la boca por eso es que mucha gente toma esto hace lo otro y no se le quita el mal olor de la boca y dice ¿por qué? ¿por qué? los olores de las axilas claro tiene que ver tiene que ver mucho cómo comemos qué comemos cuando comemos mucho pero muchas de estas cosas tanto en el olor de la boca como en las toxinas que expiran o sacan nuestro cuerpo tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar y lamentable tristemente la mayoría pensamos mal lejos de la vida de Dios pero no termina ahí por dice por la ignorancia que en ellos hay wow o sea hay gente que tiene cierto conocimiento cierto comportamiento cierto estilo de vida pero la mente está mal el conocimiento está errado está entenebrecido está nublado está por decir así entre oscuro y claro está manchado está revuelto con otras cosas y todo lo que esto causa es alejamiento de la vida de Dios no solo de Dios de la vida de Dios y a esto le llama la ignorancia que hay en ellos que más por la dureza de su corazón wow que hago le paro ya o le sigo lo dejo aquí para que reflexionemos porque recuerden este asunto de los viernes es reflexionar o le sigo ya están ahí texteando que se que le siga amén queridos amigos hermanos yo sé que algunos de ustedes me están escuchando y están tal vez tristes están enfermos están decepcionados de la vida no sé hágame un favor levántese levántese de esa cama salga de ese cuarto póngase ropa cómoda vaya a caminar busque un río busque una montaña busque un parque vaya debajo de un árbol vaya camine y pregúntese su manera de pensar está sana yo estoy mil por ciento con todos los que enseñamos teoría doctrina profecía salud estoy mil por ciento con ustedes pero estoy un millón por ciento con los que enseñamos la higiene mental porque nada va a funcionar si eso está mal si eso está enfermo y muchos depresiones cánceres problemas en el hogar vicios caídas una y otra vez en el mismo pecado en el mismo problema en el mismo pleito Dios mío si apenas hacemos cultos meditación reflexión en la mañana o en la tarde durante la semana la mayoría solo lo hace los fines de semana y son bombardeados con carteles en la calle con el facebook con el twitter con el instagram con el whatsapp con películas con novelas con chismes con revistas y todavía si esperan tener una mentalidad sana y nos fascina encerrarnos en cuartos que no tienen oxígeno que no tienen aire fresco limpio libre se imaginan como estamos pensando entonces el versículo 17 nos introduce al concepto del sentido en el versículo 18 nos introduce al concepto del entendimiento de la ignorancia a la dureza del corazón noten como todo va relacionándose pero vayamos ahora algo más profundo verso 19 los cuales después que perdieron que el sentido hay gente que ya no tiene sentido ya no tiene mente ya no tiene entendimiento y esa gente usted le dice siéntese se sientan cállese se callen no hablen no hablen esa es la gente que actúa como correritos siempre alguien les está diciendo qué hacer cómo hacerlo siempre esa es la gente que siempre está tratando de controlar de influenciar de tener a todos x grupo personas iglesias familias debajo de su control y cómo caen en este tipo de 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 acciones de comportamientos aquellos que han perdido el sentido y saben qué más dice el verso 19 han perdido dice el sentido de la conciencia wow a mí me da extremadamente risa por no decir que me burlo pero vamos a dejarlo con que me da risa aquella gente que dice uy tenga cuidado no siga ese hombre no siga esa mujer no siga esa persona pero bajita la manga le dice sígame a mí sígame a mí sígame a mí sí 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 sígame a mí a mí sígame yo soy el ejemplo la gente hermanos hay gente que ha perdido la conciencia y si usted ha leído el libro mente carácter y personalidad dice que solamente a través de la conciencia y el sistema nervioso que el espíritu santo se comunica con el ser humano y por eso es que hay muchos ojo y oído con lo que voy a decir apúntenlo si quieren por eso es que hay muchos cristianos endemoniados porque ya no tienen conciencia lo mismo es estar con su mujer o estar con otras mujeres lo mismo es estar con sus esposos o estar con otros hombres lo mismo es guardar o no guardar los mandamientos lo mismo es obedecer o no obedecer la palabra el mensaje los consejos ya no hay conciencia a lo malo dice la biblia le llaman bueno rico sabroso y a lo bueno le llaman malo desagradable eso no es para nosotros eso es anticuado eso eso no te va a ayudar tienes que liberarte ahí están las razones han perdido la conciencia le pregunto hermano si si usted que me esté escuchando si a usted le estoy hablando tiene conciencia todavía pero me voy a incluir con ustedes tenemos conciencia todavía joven tú que me escuchas que estás ahorita conectado tienes conciencia todavía estás consciente de tu situación bien consciente de tu espiritualidad de tus debilidades de tus tentaciones consciente de de dónde estás como cristiano como individuo como persona porque de acuerdo a efesios hay gente que ya no tiene conciencia voy a leerles como dije anteriormente no he salido de efesios todavía me falta el ministerio de curación página 185 dice lo siguiente oigan bien lo que dice hermanos esto yo no me lo inventé pero el señor me inspiró a compartirlo se titula la cura mental muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo como es la relación entre la mente y el cuerpo íntima averigüe y yo le prometo que usted va a encontrar que el 99.9 de todos los que enseñan la importancia del mensaje pro salud no trabajan ni estudian ni explican el poder de la mente usted quiere ser diferente involucre la mente en el mensaje pro salud sino usted está enseñándolo incompletamente porque el efecto y la relación que tiene el cuerpo y la mente es íntima es más le cuesta la vida para bien o para mal sigue diciendo cuando una está afectada el otro simpatiza con ella muchas veces la gente nos ha llamado miren fíjese que tengo este dolor y lo primero que empezamos a pensar es que les vamos a dar a tomar y a veces lo que necesitan es tal vez darles atención tal vez darles cariño tal vez darles simpatía tal vez darles una regañada llamarles la atención tal vez necesitan orar meditar reflexionar caminar ejercitar cuando una está afectada el otro simpatiza con ella la condición de la mente repito la condición de la mente la condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree muchos muchos de nosotros incluyendo a mi madre si está involucrada en esto muchos de nuestra gente de nuestra familia de nuestros familiares de nuestros amigos de nuestros enemigos y de los conocidos o desconocidos muchos de los que están en los hospitales muchos de los que ahorita en este momento están acostados en su cama muchos 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 están más enfermos mentalmente que físicamente pero como se lo han creído físicamente lo están también búsquele por donde quiera por eso es que no les ha funcionado yo conozco personas que han ido que a Chicago que a Tijuana que a Chiapas que a Colombia que a Hawái que a las Filipinas y andan probando que esto y lo otro y no se les quita el problema que tienen porque el problema que tienen no es físico sino es mental pero algunos han perdido la conciencia ya no tienen sentido ya no tienen entendimiento como van a entender esto y miren yo sé que algunos de ustedes están medio inquietos y tal vez molestos y tal vez como con ganas de colgar y ya no estar oyendo esta presentación el que pierde es usted porque usted lo necesita yo lo necesito nosotros lo necesitamos recuerde que le he dicho nosotros no entretenemos en estos programas nosotros educamos muchas enfermedades bueno leo leo anterior la condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree sigo muchas que le duele el colon que le duele el pie que se le cayó la muela ese de la muela si es cierto si usted comió muchos dulces pues hey un pensamiento involucró que se comiera el dulce pero también se lo pudrió así que hay cosas verídicas y claras se quebró la mano también se la quebró verdad no fue la mente pero es que hay gente que de verdad atrae los problemas atrae que le ocurran las cosas ay hermanos lo último que me falta es que me orine un perro y no ha terminado de hablar que boom salió el perrito la mula y boom porque uno lo atrae lo que usted piensa ocurre ocurre hay una historia en uno de los libros por ahí dice que este hombre tuvo un sueño y en el sueño soñó que lo había matado un caballo así que ojo decidió él nunca más acercarse a los caballos porque él no quería que el sueño se hiciera realidad pero siempre seguía pensando en el sueño de otra manera si no le hubiera hecho caso al sueño él no estuviera preocupado de que un caballo lo matara y la historia cuenta que es cierto pudo evitar que lo matara un caballo pero no la herradura de un caballo o sea el hombre de todos modos se murió porque lo creyó creyó a su sueño y un caballo no lo mató pero si esa cosa que le ponen en la pata al caballo herradura creo que le llaman un día iba entrando en un establo en esos ranchos y clic le cayó en la cabeza y se murió cuando usted trate de evitar algo en realidad lo está creyendo así que lo creyó y así ocurrió analízalo antes que le haya pasado algo usted se va a dar cuenta que en algún momento lo pensó sea bueno o sea malo muy bien sigue diciendo aquí muchas enfermedades ¿cuántas? muchas enfermedades son el resultado ojo de la depresión mental por eso muchos de nosotros el enemigo le fascina es más es el teatro más bonito para él le fascina vamos a poner aquí a Juan y a Juana todo esto es simbólico es metafórico alegórico nada más así que si hay un Juanito y hay una Juanita me disculpen ok entonces tenemos a estas dos personas y viene el enemigo y dice bueno dicen que son muy espirituales que van a superar esto y lo otro pero como yo sé que la depresión mental de acuerdo a los libros de Dios dice el enemigo sé que la depresión mental los va a llevar a muchas enfermedades entonces voy a hacer esto voy a hacer que Juan se crea el machito y le dé una cachetada a Juana su esposa es más hay novios que le pegan a las novias que le dé una cachetadita pero como Juana o Juanita ella prometió no ir a decir nada a mamá a papá a nadie y le han enseñado una y otra vez que arregle sus problemas en casa entonces Juanita el enemigo sabe que ella no va a decir nada así que Juanita aguanta y aguanta y aguanta y cada vez más una cachetada luego un jalón de cabello y luego un manotazo y luego un empujoncito y así y así se la lleva y Juanita que ya no puede decir nada empieza a deprimirse síganme hermanos síganme en este en este en esta historia Juana puede ser Petra puede ser Miriam puede ser Margarita puede ser Carmen puede ser Alicia puede ser puede ser cualquiera de ustedes María puede ser Rosa puede ser Hilda puede ser Lidia puede ser cualquiera de ustedes y Juan puede ser Miguel puede ser Suazo puede ser Marcelo puede ser Manuel puede ser Machado puede ser Bullón puede ser Gambetta puede ser Pérez puede cualquiera de nosotros puede ser entonces a esta persona todo empezó con una cachetada un jalón de pelo un empujoncito un manotazo y como ella no dice nada como ella no busca ayuda se empieza a deprimir se empieza a deprimir y esta depresión mental le trae gastritis le trae úlceras le trae caída de cabello le trae manchas en la cara ojo le trae obesidad le trae estrés y de repente que tiene un tumor esto no es juego hermanos esto que les estoy diciendo no es juego no es una broma a muchos de nosotros nos gusta que nos lean y digan amén nada de explicación pero es que a veces no captamos lo que está diciendo la lectura juanita ahora terminó con un tumor un tumor en el colon un tumor en el seno un tumor en la muela un tumor en el cerebro y va al doctor y el doctor le dice si usted tiene un tumor y dice juana pero como señor doctor yo soy vegetariana es más mire le voy a confesar yo soy vegana es más mire doctorcito entre usted y yo nada más yo ya no como aceite yo soy crudista es más mire doctor yo ya casi ni quiero comer nada de eso porque todo está mal como yo yo Miguel Martín para que juanita no se sienta tan mal como es que yo Miguel Martín o Michelle Martín tengo tumores y no encuentran una respuesta Miguel Martín les da la respuesta empezó con esa cachetadita empezó con esa broma empezó con ese empujoncito empezó con aquello que empezó a bajar la autoestima de la persona se le empezó a faltar el respeto se empezó con esas bromas indirectas ofensivas de muchos machistas que el señor nos corrija y nos reprenda que hemos traído tanta depresión mental a nuestras esposas que están enfermas están con tumores están con cánceres están con problemas serios pero nadie encuentra el problema porque todo empezó con una depresión mental no me van a mandar tantos textos hermanas porque no no las estoy defendiendo porque todas sean tan buenas estoy dando un ejemplo de algo real porque también pasa lo mismo con los hombres hay hombres que están enfermos hay hombres que están enfermos de la misma manera tumores cánceres estrés enfermedades siempre están con flu siempre están con gripe siempre están con acideces con 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 estos problemas estomacales dolores de cabeza y de repente que tiene un tumor que tiene un cáncer que tiene esto y usted se pregunta pero como esa persona muy espiritual esa persona ni siquiera es vegetariana es crudista repito voy a decirlo así grande crudista y por qué tiene cáncer y por qué está en cama y por qué está enfermo y por qué no le encuentran el problema no se lo van a encontrar porque el problema es con una depresión mental miren traigamos a Juanito y a Juana Juan y Juana otra vez pero ahora ya no son esposos ahora son novios digamos que son novios qué pasa cuando Juanita le dice a Juanito Juanito ya no te quiero así que desde hoy terminamos ojo les voy a leer otra vez aquí dice muchas enfermedades son el resultado son el resultado de la depresión mental y Juanito se deprime ya no quiere ir al trabajo ya no quiere ir a la escuela deja de comer deja de sonreír ojo hermanos porque la mayoría de nosotros conocemos casos de jóvenes que están enfermos que tienen tumores que tienen cánceres que han muerto de alguna enfermedad pero jamás jamás de los jamases lo conectamos a que todo fue porque Juanita le dijo que ya no quiere ser su novia y hay muchos de nosotros que venimos con estas depresión mental de años hay hermanas que me están escuchando en este momento que que han dejado el marido las dejó hace veinte treinta cuarenta años y piensan que lo que tienen es úlcera no lo que tienen es un problema de depresión tan profunda tan impactante que han perdido el sentido han perdido el entendimiento y lamentablemente algunas han perdido la conciencia ese es el plan de Satanás por eso ya nada les hace ni una cápsula ni cincuenta cápsulas ni meterse en el barro ni tomar agua ni tomar esto ni lo otro ni lo otro que duerma entre limones que metas el ajo aquí que nada les funcione leen oran estudian están siempre en la iglesia pero nada les funciona ¿por qué? usted ya tiene la respuesta depresión mental de décadas ¿por qué? ¿han escuchado ustedes que mucha gente tiene diabetes y si quiere lo argumentamos y le traigo un par de doctores y no doctores solamente con el título porque algunos me han cortado la cabecita todos mis doctores mis queridos hermanos hay buenos doctores y hay doctores que le han salvado la vida a usted a sus hijos y a su esposa y a nuestra familia así que cuidemos nuestras palabras cuando hablamos de los doctores educados pero se puede comprobar que el diabetes o la diabetes hay varias diabetes o un tipo de diabetes que ocurre por la manera de pensar por impactos en la vida y no necesariamente hereditario yo sé que es medio contradictorio ¿verdad? porque uno dice no un diabetes oh mire todos los helados y los dulces y todo lo que se ha comido toda su vida sí con razón que tiene eso no hay personas y no solo el diabetes si el cáncer si los tumores la diabetes la gastritis las úlceras estas circunstancias de enfermedades hasta personas han quedado paralíticas ojo con lo que les voy a decir ustedes conocen a personas que están paralíticas de la mitad o de todo el cuerpo o básicamente de todo les han dado strokes les han dado ¿cómo le llaman a esto? un paro cardíaco ¿y usted qué cree que eso nada más ocurrió así? yo le aseguro que si voy mínimo unas cinco horas antes de lo que pasó con X persona o unos dos, tres años para atrás o unos dos, tres décadas para atrás encontraremos donde empezó la raíz de X enfermedad y todo tuvo que ver hermanos con lo que entró en la mente con lo que creyó la mente con lo que la mente le dictó al cuerpo yo quiero preguntarle a usted dejando a un lado a Juanita y a Juanito usted y yo todavía tenemos conciencia usted y yo todavía entendemos nos damos cuenta cuando nos deprimimos cuando nos afecta lo que nos dice X persona familiar amigo vecino hoy me comentaron de algo que me pudo haber disgustado pude haber llamado para reclamar como tal vez hice en muchas otras ocasiones pero yo me he dado cuenta porque yo no puedo enseñarles algo que yo no crea o no practique me he dado cuenta a través de los años de que cuando uno le pone cerebro a lo que la gente dice ya sea cierto o sea falso afecta en la salud y afecta mucho hermanos muchos de nosotros repito estamos enfermos por esas depresiones mentales que han sido causadas por comentarios que han hecho de nosotros por la manera en que el esposo ha hablado de nosotros por la manera en que la esposa ha hablado de nosotros por la manera en que la suegra ha hablado de nosotros por la manera en que el suegro ha comentado de nosotros por la manera en que los vecinos los hermanos los amigos han comentado de nosotros y como le ponemos coco cerebro a eso la mayoría se deprime se deprime y ahí vienen un montón de enfermedades bueno nada más sacando una lección ¿no? una vez me estaban dando el comentario hoy mi cerebrito ya educado con estas cosas dijo bueno Miguel tienes dos opciones le damos cabida o lo rechazamos simple porque si es cierto es falso ¿qué puedes hacer? nada en menos de segundos dije hey a un lado con esto esto ni me ayuda ni me ha ayudado ni me va a ayudar así que no tengo tiempo para esto de otra manera empieza uno a pensar y luego viene el insomnio ya han visto gente que dice ay hermana yo tengo mucho insomnio usted tiene algunas cápsulas ahí que me haga dormir y ahí vamos y tómese esto y tómese lo otro claro si usted no toma vegetales y hierbas pues se va a tomar ahí alguna de esas drogas para dormir ¿y qué ocurre? su mente no duerme su mente no descansa usted no tiene paz usted tiene un montón de estrés ¿por qué? porque el problema no está con lo que ocurrió está en como usted interpretó tomó lo que ocurrió si usted le da cabida a eso le va a impactar ojo toda la vida por eso tenemos hijos que nunca van a cambiar porque se impactaron tanto con lo que les dijimos que eso son ahora y ahí tenemos hijos también exitosos prósperos espiritual doctrinal económico familiar porque también si vamos para atrás vamos a encontrar o dos cosas o una les dieron tantas buenas palabras que siempre los hicieron creer en lo mejor en lo espiritual en lo grandioso o ellos dijeron yo no voy a seguir el rumbo de mi familia yo no voy a seguir el rumbo de y tomar un camino diferente la cura mental hermano ni siquiera he terminado un párrafo muchas enfermedades son el resultado de la depresión afirmemos todo lo que dije porque ya me pasé debo ir cerrando amén hermanos va a decir amén cree en esto acuérdense la pregunta que dice todavía tiene conciencia todavía tengo conciencia las penas las que las penas uy madres preocupadas por los hijos por todo las penas uy aquellos aquellos que estamos involucrados en empresas en negocios las penas uy ni hablar los que tenemos deudas debemos la casa debemos la ropa debemos debemos la lavadora que tenemos en la casa debemos los diezmos debemos las ofrendas uy 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 las penas aquellos que estamos casados y no estamos con la familia las penas aquellos que tenemos hijos y no los cuidamos las penas aquellos que queremos andar como todos verdad un reloj así muy caro todo caro carro caro pero endeudado las penas los predicadores los obreros los laicos los maestros los ministros los pastores los administradores de la iglesia las penas las penas la ansiedad la que hermanos la ansiedad el descontento el remordimiento pecó hizo deshizo se acostó se levantó comió robó mintió remordimientos que más sentimiento de culpabilidad este libro no lo escribí yo hermanos no lo escribí yo las penas la ansiedad el descontento el remordimiento sentimiento de culpabilidad y que más y y y desconfianza desconfianza en usted desconfianza en el esposo desconfianza en los hijos desconfianza del hermano desconfianza del pastor desconfianza del vecino desconfianza de todos piensan que le van a robar que nadie lo quiere que todos lo ofenden de todos se anda defendiendo él la desconfianza todo esto que hacen simple ay señor toca el corazón mi corazón mi mente mi espíritu señor todo esto menoscaban 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 las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte leo el párrafo las penas la ansiedad el descontento remordimiento sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte hermanos esto lo leí del ministerio de curación página 185 hay muchos párrafos que leer ahí pero el tiempo se me ha terminado miguel martín le dicen el nombre de jesucristo que el 99.9 repito el 99.9 repito el 99.9 de las enfermedades de la colitis de artritis de sinusitis de diabetes de canceritis de tumoritis de malealentitis todo eso el 99.9 tiene su raíz en la mente captaron el punto de cómo Satanás el enemigo hace que uno caiga en depresión mental qué tal el panorama de aquellos que hemos o han caído en el adulterio entienden por qué terminan como terminan no solamente terminan perdiendo su hogar no solamente perdieron a sus hijos no solamente echaron a perder otro hogar sino que de repente empiezan a tomar empiezan a endrogarse empiezan a otros vicios empezaron con mujeres y terminan con hombres no le pasó a Salomón o viceversa empiezan con hombres y terminan con mujeres mujeres cristianas y todo donde empezó en la mente después de hacerlo después del placer después de ceder que hace el enemigo te somete a una depresión diciéndote tú no puedes salvarte no puedes levantarte has caído tan bajo que ya no hay más remedio para ti y empieza ese remordimiento ese espíritu de culpabilidad y los resultados ahí están destrucción destrucción muerte 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 esto se aplica a jóvenes universitarios se aplica a personas casadas se aplica solteros se aplica ministros se aplica laicos se aplica maestros de salud se aplican a maestros de escuela sabática se aplica a cualquiera de todos aquellos que estamos involucrados en esta tierra conclusión Efesios 4 dice así te invito dice Efesios 4 22 a que dejéis esta es una decisión hermanos a que dejéis la pasada manera de vivir pero el contexto involucra la manera de pensar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error y para que esto se solucione dice el verso 23 renueva el espíritu de tu mente oremos querido Dios gracias Señor por el mensaje de esta noche yo imploro Padre por más cruel que suene por más duro que suene por más fuerte que suene alguien yo alguien Señor haya sido beneficiado esta noche para salvación regresa nuestra salud mental regresa Señor el balance mental regresa Padre la condición que Adán y Eva tus criaturas originales tuvieron antes del pecado regresanos la conciencia regresanos la mente Señor que puede ayudarnos en la salud en la salud en general ayúdanos te imploro salva hogares salva individuos salva jóvenes salva personas en el nombre en el nombre precioso de Jesucristo amén 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 mis hermanos este fue su programa meditación de la verdad profética recuerden invitados todos los viernes sábados domingos mañana mañana tenemos el tema de profecía así que están todos invitados pasen la voz inviten a otros y aquellos que nos escuchan y escuchan nuestras grabaciones también bendecidos y agradecemos sus comentarios y de vez en cuando una llamadita y díganos de cuánta bendición hemos sido será hasta la próxima les invito a que escuchen radio lvp.com radio lvp.com para que puedan disfrutar la programación de este santo sábado bendiciones y gracias por estar con nosotros hasta pronto